En esta etapa de la gestión nuestra, empezamos con la necesidad imperiosa de buscar con estos recuerdos acercar el ingreso del trabajador nuestro a lo que es la canasta familiar real. Nosotros tenemos acá, trajimos, hicimos una pequeña cuenta para ilustrar a la gente, porque en realidad la gente tiene que saber esto, de que un compañero nuestro, un ayudante, está ganando por convenio colectivo de trabajo, recibe por quincena 5.543 pesos. Al mes son 11.000 pesos como ingreso neto de bolsillo. La canasta familiar te dice que para comer una familia tipo necesita 15.024 pesos con 72 centavos, esto es un número del INDEC, y que para estar por debajo de la indigencia hay que ganar más de 6.132 pesos con 54 centavos. Entonces, si un trabajador nuestro está ganando 11.000 pesos, es casi indigente. Y el reclamo por el acuerdo al que se está quejando este hombre, implicaría que el compañero, en vez de ganar 11.086 pesos con 73 centavos, pase a ganar 13.304 con 08. 2.000 pesos más por trabajador, por trabajo mensual, le pedimos a esta empresa, que es una empresa que calculo que el señor Cuantín no debe vivir en la periferia de ninguna ciudad. En lo que se refiere a la gestión nuestra, es lo que acabo de decir, y lo que decía el compañero. Nosotros fuimos electos no para tener una actitud fatalista ante un modelo económico que hace que un compañero gane 11.000 pesos después de trabajar todo un mes. A nosotros se nos elige para que tratemos de mejorar esa calidad de vida. Y lo hacemos consensuado con las empresas que entienden que sus trabajadores, además de trabajadores, son compatriotas. Porque sus trabajadores son compatriotas de ellos también. Tendrían que entenderlo. Y cualquier esfuerzo que se pueda hacer, como han hecho estas empresas que mencionaba el compañero Burgo, en una mesa de trabajo, negociaciones que han llevado días, y en algún caso hasta meses, pero ya ha llegado un acuerdo. Todo el sector ha hecho un esfuerzo, el gremio, la empresa, los comitentes, los proveedores, para acercar un ingreso que tenga un poquito más que ver con lo que se necesita para vivir decentemente, que no son menos de 20.000 pesos. Entonces, este es el problema que tiene Cuantín. Cuantín lo que tiene que saber es en qué país está viviendo. Y cuánto cuesta vivir decentemente. Salvo que quiera construir obras, como hacían antes los egipcios, con las pirámides, con los huesos de los trabajadores adentro.